Muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas su asistencia a este evento, a este espacio de reflexión y de información, que desde luego tiene el motivo fundamental de que los medios que ustedes representan nos ayuden a plantear hacia la opinión pública la posición de la Confederación en relación concretamente al proceso que se vive alrededor de la revisión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Quiero expresar en primer lugar que esta Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es la que representa mayoritariamente al sector pecuario mexicano, el cual forma parte del sector agroalimentario que con los años de vigencia del Telecán, por un lado ha demostrado el espíritu de desarrollo y de progreso que ha permitido el que algunas cadenas productivas sean hoy por hoy competitivas en el escenario de este acuerdo comercial, de esta región de intercambio comercial y algunas de manera destacada, teniendo hoy un sesgo, una condición particularmente superavitaria, y me refiero desde luego a los bovinos de carne. Pero antes de entrar en detalles por cadena productiva, quisiera señalar algunas generalidades acerca del sector en donde definitivamente habría que resaltar que México, como se ha dicho en múltiples ocasiones, es el doceavo productor de alimentos en el mundo, somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, prácticamente el 80 por ciento del intercambio comercial en materia agroalimentaria es con este país, y como ya señalé, existe una balanza superavitaria en el sector completo agroalimentario, se exportan 29 mil millones de dólares anuales, y se importan 26 mil millones, como ustedes seguramente saben. Pero específicamente en el sector pecuario, hoy por hoy México tiene en la carne y el ganado en pie, una de las principales fortalezas, esta cadena productiva es uno de los productos con mayor valor en las exportaciones agroalimentarias, solo después del aguacate, el jitomate y la cerveza. Por ello México ocupa el sexto lugar mundial en producción de carne de res y el séptimo lugar mundial en producción de proteína animal, igualmente ocupa el noveno lugar en la exportación de productos pecuarios, como ya señalamos. Durante estas dos décadas, las tres economías de Norteamérica integradas en este acuerdo comercial, han consolidado una nutrida relación de proveeduría y consumo de bienes relacionados con la actividad pecuaria, como es el caso de granos forrajeros, maquinaria y equipo, así como ganado en pie para la cría y material genético, igualmente animales vivos para abasto y productos cárnicos. Por ello, consideramos nosotros importante el día de hoy manifestar la posición de esta confederación, que además coincide con nuestros homólogos de Canadá y Estados Unidos, con la industria ganadera de aquellos países, en el sentido de que con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, nuestras actividades se han ido complementando, se han ido fortaleciendo de manera equilibrada y me refiero específicamente a los bovinos de carne. Hay otros sectores productivos, otras cadenas productivas, como es el caso de la leche, de la porcicultura, en donde hay una condición diferente, pero también con grandes fortalezas que desde luego permitirían el que en un horizonte de continuidad de esta relación comercial, con libre acceso a los mercados y eventualmente pudiéndose mejorar en esta revisión algunas condiciones, sobre todo de acceso de productos mexicanos hacia Estados Unidos, pudiera fortalecerse esta relación. Para concluir mi participación, quisiera señalar dos cosas. Gracias, esta confederación ha estado desde luego acompañando al sector productivo que igualmente participa en el proceso de negociación de revisión. La parte privada, ese grupo privado en donde están organismos cúpula, como esta confederación, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros organismos, se ocupa de estar cerca de los negociadores del sector público, del sector oficial, prácticamente o específicamente la Secretaría de Economía, para estar atentos a principalmente dar información que permita mejores elementos y condiciones de revisión de negociación. Para ello, concretamente esta confederación ha acreditado al doctor Salvador Álvarez Morán, quien es el tesorero de esta confederación, ha estado él prácticamente en todas las rondas que se han llevado a cabo y seguirá estando en las subsecuentes, particularmente la próxima a realizarse en Washington. Y la verdad es que nosotros creemos que la industria pecuaria mexicana, las cadenas pecuarias mexicanas, tienen fortalezas muy importantes, algunas de ellas hay que resaltarlas, la salud animal, México tiene una ganadería fundamentalmente sana, nunca hemos tenido un caso de vaca loca, estamos libres desde los años 50, más o menos de fiebre aftosa, sin vacunación, que es una condición muy especial, igual que Estados Unidos, Canadá y todo Centroamérica. De tal manera que ese sistema de salud animal que funciona en México conjuntamente entre productores y el sector público, particularmente Zagarpa, Senacica, es una de las fortalezas principales, con igualmente sistemas de trazabilidad bastante avanzados, etcétera. En fin, nuestra industria tiene realmente fortalezas muy importantes, para lo cual creemos nosotros que estamos debidamente preparados para continuar una relación en un escenario de sostén de este acuerdo comercial. Igualmente, y para ir a la parte de conclusiones respecto a nuestra postura, señalaríamos que la Confederación está desde luego absolutamente respaldando la postura del gobierno mexicano, en el sentido de que habrá en esta renegociación o esta revisión, posibilidades de acceder a modificaciones que sean razonables, pero habrá algunas como las que se han planteado ya por parte de Estados Unidos, en donde definitivamente no habría posibilidad de que sean aceptadas por el país, por la autoridad y desde luego por los productores mexicanos. Y nos referimos concretamente a algunos temas de estacionalidad y cosas que han sido planteadas, con las cuales desde luego no estamos de acuerdo y desde luego estamos afines en la postura con el gobierno mexicano. Me voy a permitir cederle el uso de la palabra al doctor Álvarez, espero que también les haga comentarios específicamente acerca del proceso y posteriormente al ingeniero Homero García de la Yata, que es el secretario de esta confederación, para tener mayores elementos y después entrar al proceso de preguntas y respuestas. El tema del reconocimiento de estatus o sanitario por parte de Estados Unidos, desde luego que hay que desmenuzarlo por cada especie y por cada cadena productiva. Y efectivamente tenemos en algunos temas grandes avances y grandes coincidencias, a partir de que, por ejemplo, en fiebre aftosa que México, junto con Estados Unidos, Canadá y los países centroamericanos, hasta Panamá, desde hace muchos años, en un esfuerzo conjunto, logramos el tener la condición reconocida por la Organización Internacional de Episotias, el estatus de libre sin vacunación. Es decir, hubo en su momento, en aquellos años, un sacrificio importante de nuestros países, aplicando incluso el sacrificio de ganado, posteriormente una etapa de vacunación, que tuvo un alto costo económico y también de sacrificio de los productores. Igualmente, en el tema de la vaca loca, en donde México nunca ha tenido afortunadamente un caso, hay condición de riesgo mínimo y Estados Unidos y Canadá, que sí tuvieron, superaron la contingencia a base también de un programa estricto para combatir esta enfermedad. Sin embargo, efectivamente, el reconocimiento libre de algunas enfermedades, como es el caso de la fiebre porcina clásica, para el caso de esta especie, por parte de Estados Unidos, pues no ha sido un logro que se haya tenido en este intercambio comercial, como lo aspiraríamos los productores mexicanos. Igualmente, en el tema de la tuberculosis, habría que señalar que hay una comisión, un comité binacional que funciona entre México y Estados Unidos, para el reconocimiento de zonas libres de esta enfermedad, particularmente en México, para el propósito de exportar ganado en pie hacia aquel país. Y es un proceso que se lleva de común acuerdo entre las autoridades de ambos países, para reconocer poco a poco las regiones de libres o diferentes fases que tiene el control de esta enfermedad. Y efectivamente, es tuberculosis y brucelosis en los bovinos específicamente. La verdad es que finalmente, como ya dijimos, con los años de vigencia del Telecán y antes en el caso del intercambio de ganado y carne con Estados Unidos, ha habido trabajo, avances, acuerdos muy importantes. Hay que resaltar también otro que fue relevante para la ganadería de toda la región, por ejemplo, el caso del combate al gusano barrenador, que en su momento fue objeto de la creación de una comisión binacional que funcionó prácticamente en toda la región hasta Centroamérica, y hoy podemos presumir que fue un caso de éxito a partir de la dispersión de moscas estériles, etcétera, y que permite tener igual toda la región hasta Centroamérica libre de esta plaga, de este parásito. En fin, hay casos exitosos. Sin embargo, habría que profundizar que desde luego esta renegociación busca el que se cuide en los principios básicos de un acuerdo comercial, que es la complementariedad, la simetría y la equidad. Es decir, no se puede exigir a la contraparte en una negociación que acepte condiciones que no sean recíprocas. Por ello, por ejemplo, en algunos momentos, hablando de barreras no arancelarias, México ya ha defendido los intereses de los productores nacionales, y voy a poner el ejemplo de CUL. Muchos de ustedes siguieron el tema de la ley de etiquetado por país de origen que se instauró en Estados Unidos hace algún tiempo, y que vía el recurso de la OMC, del panel que dio juicio acerca de esta controversia de carácter proteccionista por Estados Unidos, finalmente falló a favor de Canadá y de México, y esta ley fue derogada en Estados Unidos por considerarse a contrapelo con los principios elementales de libre comercio, además en países que tienen un acuerdo comercial vigente, como es el Telecán. De tal forma que insisto en señalar que para los productores mexicanos es muy importante el cuidar las partes bondadosas que ha tenido el tratado, pero también la oportunidad, como ya señaló el doctor Álvarez, de poder revisar algunos temas, principalmente que significan barreras no arancelarias, como es el caso del grado A en el tema de la leche, como es el caso de la clasificación, el reconocimiento de la carne mexicana para que clasifiquen los estándares o en el sistema de clasificación norteamericano, y el caso del reconocimiento de la fiebre porcina clásica para el caso de la carne de cerdo hacia aquel país. De tal forma que podríamos nosotros apreciar que de lograrse el que haya una revisión favorable para México, podríamos decir que la carne mexicana que actualmente se exporta a Estados Unidos, podría tener mejores condiciones todavía de comercialización allá, acercarse mediante ese sistema de clasificación de carnes que ellos tienen para el producto procesado o generado en aquel país, el que la carne mexicana igualmente tenga acceso a los beneficios económicos en igualdad de condiciones que la carne de res norteamericana. A grandes rasgos es lo que yo me permitiría plantear con respecto a la pregunta de Frida. Sobre lo planteado por Yolanda, desde luego que es parte muy importante, como ya señalaba el doctor Álvarez, el que se fortalezcan los programas tendientes a darle mejores oportunidades, condiciones, a los productores que la mayor parte, como bien señalaba el doctor Álvarez, son pequeños en México, hablando desde luego de la producción de leche. Y para ello tiene que haber el concurso, como ha venido sucediendo durante muchos años, de los productores a través de sus organizaciones, tanto gremiales como productivas, el poder ejecutivo en los tres órdenes de gobierno, particularmente el gobierno federal, y desde luego el poder legislativo en ese sentido, y desde luego ya en mi calidad de presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, nos ha tocado trabajar en el ámbito de nuestra competencia, precisamente para mejorar el marco legislativo que permita una mayor integración de los productores. El reto fundamental, bajo la característica de la producción de leche y en general la producción del campo mexicano está dispersa en muchos pequeños productores, creo que el gran reto es la integración, la creación de figuras que permitan la consolidación en la producción y eventualmente también que trascienda a la comercialización de los productos. Y hablando ya de cómo se pueden defender los intereses mejor de los productores, para que no haya competencia desleal que opere en contra de ellos, y además el otro extremo de la cadena que son los consumidores, un tema muy importante en ello es la normatividad, las normas de calidad de diferente índole, que implica el que al consumidor se le oferte productos de calidad y que sea específica la denominación que tienen los productos que finalmente habrá de consumir la sociedad mexicana. Y esto, insisto, funciona para fortalecer toda la cadena, pero principalmente al consumidor y al productor primario. Para ello, la verdad es que se han hecho esfuerzos importantes, no tan sólo la existencia de las organizaciones gremiales como esta confederación, sino adicionalmente comités por sistema producto, por especie o sistema producto, los comités, las comisiones ejecutivas que últimamente se han creado, donde participan igual productores, sector oficial, etcétera, con ese propósito de tener una visión de cadena e impulsar el desarrollo con el establecimiento de medidas que procuren precisamente el que haya mejores oportunidades, tanto para la producción de más calidad, a mejores precios, para que haya rentabilidad, competitividad y también para que haya un mayor acceso del consumidor a esos productos. La verdad es que el andamiaje institucional y productivo que tiene nuestro país está en el documento que les compartimos, es una de las fortalezas que tiene México, desde luego comparable con las que tienen otros países, pero lo importante es que día con día busquemos la manera de que este andamiaje funcione de manera positiva para el país y para las cadenas productivas, incluyendo a los consumidores, que son, creemos, quizá la parte más importante de ella. Muchas gracias. Y antes de cederle el uso de la palabra al ingeniero Homero García, para precisar sobre todo en el tema del reconocimiento de estatus sanitario a detalle, abordando los últimos temas que nos planteó, primero que nada hay que dejar bien claro que esta confederación no tan sólo acompaña al grupo negociador oficial para estar cerca, pendiente y eventualmente proporcionar información, sino ese acompañamiento estaba fincado fundamentalmente en la confianza que le tenemos a la autoridad competente, que es la Secretaría de Economía, el secretario Guajardo, y el acuerdo de fortalecer ese posicionamiento, ese tenor bajo el cual ha encabezado el diálogo, las negociaciones. Con toda la incertidumbre que esto crea, lo primero que quiero dejar claro es que tenemos confianza en la autoridad. Respecto a qué podría pasar, la confianza incluye desde luego el hecho de que respaldamos pues el posicionamiento y eventualmente las decisiones que se tomen, incluyendo el de levantarse de la mesa, como decía el doctor Álvarez, como ya se ha dicho por parte del secretario Guajardo, cuando se considere que hay circunstancias inaceptables. Adicionalmente, también quisiera señalar que ese acompañamiento no significa el que estemos nosotros en la primera línea ni en la mesa de negociaciones, eso le corresponde al sector oficial y tenemos que ser respetuosos de ello, basados principalmente en la confianza que existe y el respaldo a las decisiones que se tomen, porque creemos que la posición es en el sentido correcto. Acerca de la diversificación de mercados, en la eventualidad de que finalmente Estados Unidos decidiera no continuar y cancelar pues el Telecán, o finalmente las circunstancias, los tres países dijeran ya no seguimos, que puede darse el caso. Bueno, la verdad es que el tema de la diversificación de mercados y de proveeduría también, es un tema que el gobierno de la República ha traído creo que desde hace muchos años, la misma apertura comercial a la cual México se encaminó desde el GAT, posteriormente la firma del Telecán, hace ya bastantes años. Ha significado, creo, una política de apertura bastante clara con todo lo que esto ha traído pues para los sectores productivos, la parte buena, a veces retos importantes, a veces problemas, como ya se ha señalado en algunos sectores, pero finalmente creo que está muy clara que esa política de apertura permite el que México haya participado en múltiples acuerdos multilaterales, acuerdos comerciales, pero particularmente en los últimos tiempos antes de la posibilidad de revisar el Telecán planteada por el presidente de Estados Unidos, ya se traía un trabajo permanente de acceso a otras regiones, a otros mercados en otras regiones del mundo. Me voy a referir particularmente al caso de China, en donde el presidente de la República personalmente se encargó en su momento de fortalecer un diálogo con su homólogo de aquel país y propiciar el acercamiento que permitiera visualizar una profundización de carácter comercial basado ya en el intercambio de información y de intereses entre empresarios de los dos países. A esta confederación le tocó acompañar en su momento algunas misiones a aquel país en donde independientemente del tequila, la carne de cerdo, nos percatamos del interés, la posibilidad que habría para exportar carne de resa a aquel país. Es un ejemplo y se ha estado trabajando también en otras regiones como la Península Arábica, la Unión Europea, para buscar alternativas viables para colocar productos mexicanos de orden alimenticio. Y adicionalmente, ya se señaló, es público ya la posibilidad de que en la proveeduría, sobre todo de granos para la industria pecuaria, pues México pudiera orientar su consumo hacia Sudamérica, que es, como ya se ha dicho, un gran productor. A grandes rasgos, así vemos nosotros la secuencia que está llevando a esta revisión, la verdad es que no podríamos nosotros dar elementos o datos que son de la competencia exclusiva del sector oficial. Les cedo el uso de la palabra al ingeniero García de la Yata para que detalle el tema subsanitario. En el tema de los granos y dado que obviamente el sector agropecuario mexicano y particularmente la producción primaria en general, estamos desde luego muy identificados, creo que lo primero que está claro es que México es autosuficiente en maíz blanco, que es el que se destina para el consumo humano. Somos deficitarios en la producción de maíz amarillo, que es el que se destina para la alimentación del ganado, la producción de toda la proteína de origen animal. Y desde luego que ahí ha habido esfuerzos importantes de carácter oficial y también de productores por hacer una conversión de la actividad para que productores de maíz blanco puedan migrar hacia la producción de maíz amarillo o de otros granos o productos que igualmente abastecen para la industria pecuaria. Desde luego que esto es un proceso gradual, a nosotros como industria pecuaria y también considerándolos parte de la cadena, desde luego que nos gustaría, aspiraríamos a que los productores mexicanos abastezcan la mayor parte del producto o del grano para la producción pecuaria, desde luego no es un tema fácil, va desde la propia vocación de los productores, el tema de la rentabilidad, la estructura de carácter productiva, que incluso tiene alcances también con programas de carácter oficial. En fin, sin embargo, nosotros aspiramos como productores pecuarios, como consumidores de granos para ese propósito de alimentar el ganado a que la mayor parte de la producción fuera nacional. Sin embargo, mientras esto sucede, es obvio que debemos de buscar el abasto en las mejores condiciones posibles y hay alternativas, ya se ha dicho. Lo que nosotros creemos es que los negociadores de Estados Unidos sí saben de esta posibilidad, ellos, Estados Unidos nos consta, su sector productivo está muy informado, nuestros homólogos de ganaderos de Estados Unidos, nos reunimos periódicamente con ellos y obviamente están en contra de una cancelación del telecán o una modificación que modifique el libre acceso que actualmente tenemos en ambos países. Pero lo que sí nos consta es que son productores muy informados del entorno mundial, tanto de los productos que son insumos para la alimentación del ganado, como también de los términos de la producción de carne y de alimentos en el mundo, porque ellos son también grandes exportadores hacia otros países. De tal forma que la contestación sería definitivamente sí saben ellos que México tendría que optar por alternativas, tanto en la proboduría como también en la colocación de los productos. Perdón, la primera pregunta fue si se firma el telecán se acaba la dependencia alimentaria de México que más o menos está como por un 50% o algo así. El telecán está vigente, pues. No, pero si no se firma, pues. Si no se refrenda, pues. Si se termina. La verdad es que hay principios universales en materia de comercio internacional que yo creo que por encima de los acuerdos comerciales y lo vemos en otros escenarios o en el intercambio con otros países, por ejemplo, no hay un acuerdo comercial con Nueva Zelanda, el TPP finalmente por Estados Unidos falló y sin embargo con todo y aranceles o el establecimiento de cupos finalmente accede a México leche en polvo de aquel país. Eventualmente, ahorita por cierto, está vigente un cupo para importación de carne de bovino para terceros países, es decir, para países fuera del telecán que se ha usado muy poco porque finalmente se imponen esos principios universales en materia de comercio internacional que es oferta, demanda y precios. Entonces, yo creo que finalmente el intercambio comercial de México con Estados Unidos, Canadá y con otros países finalmente se va a reacomodar en razón de las reglas que se impongan, que serían las de la OMC ante la inexistencia del telecán, pero finalmente el intercambio va a seguir dándose, seguramente van a cambiar las condiciones que podría propiciar el que en algunos sectores se elimine la dependencia y a lo mejor en otros se profundice. Lo que señalaba el ingeniero Homero García de la Yata como consecuencia indeseable en una cancelación del telecán y la imposición de aranceles es precisamente el hecho de que esos aranceles finalmente que se pongan finalmente tienen que trasladarse en el costo de los productos y en el precio final al consumidor de los dos países. Entonces, esa es una consecuencia indeseable que yo quiero pensar que el gobierno estadounidense estará visualizando también. No sé si ustedes recuerdan, porque ha sido público, que prácticamente todo el sector agroalimentario estadounidense, con excepción de algunos grupos radicales en algunas regiones o en algunos sectores productivos de Estados Unidos, pero prácticamente toda la industria agroalimentaria de Estados Unidos se ha manifestado públicamente en contra de la visión y la forma en que ha estado planteando el gobierno de aquel país esta revisión del telecán. Todos prácticamente están convencidos de que sería negativo para ambos países y principalmente para ellos y su propia industria sería un retroceso, sería un impacto negativo para ellos. Creemos nosotros que llegará el momento en donde finalmente el gobierno de aquel país deberá escuchar a sus productores. Eso sería lo lógico, desde luego no podemos tampoco adivinar, pero la respuesta concreta sería probablemente algunos sectores se verían favorecidos, el caso de la leche, de los productores de leche, el caso de la porcicultura y en otros probablemente habría algún retroceso. Sin embargo, finalmente la consecuencia en todos negativa sería precisamente en prejuicio del consumidor. Pues podría ser bovinos de carne, uno de ellos, aun cuando… Sí, bovinos de carne, todos los que ahorita son… que tienen una condición exportadora. En granos podría eventualmente o temporalmente haber algún beneficio, porque sin duda el costo de los granos que se importen con aranceles pues vendría a impactar y elevar los precios. Ah, perdón. Ustedes recuerdan que hemos traído una inercia de ajuste presupuestal y precisamente estamos entrando a esa fase en la Cámara de Diputados de la aprobación del paquete económico. y en su momento la aprobación del presupuesto. Las condiciones de las finanzas públicas del país con la menor disponibilidad de recursos que provenían del petróleo y también otros fenómenos de carácter externo que finalmente ponen a disposición del gasto público, de la inversión pública, en general menos dinero. Bueno, hemos visto cómo los presupuestos que se proyectan han tenido un riguroso orden y límite ajustado al ingreso, a la expectativa de ingreso. en concreto la verdad es que los productores estamos convencidos de que si bien es cierto necesitamos que siga habiendo inversión pública, lo podemos llamar de diferentes formas incluyendo subsidios, pero debe seguir habiendo inversión pública para fomentar la producción, la productividad, en algunos casos garantizar la producción de alimentos para el consumo nacional, debe ser de carácter estratégico. El presupuesto de la Zagarpa el año pasado fue alrededor de 70 mil millones de pesos, este año el proyecto de presupuesto viene por 64 mil millones aproximadamente, de tal forma que vemos ahí un ajuste importante, no todo el dinero, no todo ese presupuesto se destina a inversión y a subsidios, de tal forma que podríamos decir que la ganaría para los programas estratégicos como es la salud animal y algunos programas de fomento incluyendo programas como el PROGAN que en su momento era compensatorio y ahora es de apoyo, la ganaría trae alrededor de 8 mil millones de pesos en conjunto, de tal manera que consideramos nosotros que esa inversión pública deberá mantenerse y si se ajusta que no sea en acciones de carácter estratégico como es la salud animal. animal.